Sí, y es cristiano él. Eh, no, mire, muchas personas ponemos la mirada en el hombre, pero en muchas ocasiones somos humanos. Sí. Y como dicen, ¿quién no ha fallado aquí? Todos. Hasta los mejores. ¿Cómo dicen? ¿Más cristiano usted? Sí, es así. Usted como que me enseñaron. Imagínese, los discípulos de Jesús, los traicionados. Sí, los traicionados. Le dieron la espalda, no digamos nosotros. Sí, definitivamente, pues, se aprovecharon bastante de usted, doña Elsa, en el tiempo de que las personas estuvieron apoyando bastante, pues. Y él trabajando aquí se miraba cuando nosotros veníamos a dejarle el dinero también. Sí. Se daba cuenta. Ajá, él se daba cuenta. Y como dicen, el dinero, ahí, Dios mío. Sí. A cualquiera. Es tentado. Es tentado. A cualquiera lo pone así. Sí, es cierto. Pero, como decimos, ¿verdad? Hoy esperamos el Dios, pues, que eso se pueda terminar. Sí, sí. Que sirva también de experiencia. Sí, sí, ajá. Pues, nosotros no quisimos decirle nada porque nosotros empezamos a ver, ¿verdad? De que no, no se miraba en sí el costo. Ajá. Y el avance. Y el avance, pues. Fue un poco. Sí, muy poco. Como dijimos, usted tomó su decisión de buscar su albañil, de ser genial. Sí, que él estaba cobrando un poco más barato, ¿verdad? Ajá. Eso fue al principio. Sí, fue al principio. Y después, él lo fue subiendo a la tarifa. Y ahí donde mira, mira, doña Elsa. Ajá. Y voy a hacer algo de aquí. Está muy desorganizada la construcción. Le voy a decir por qué. Mire, aquí. ¿Dónde está? Allá metió, hubo ese, por allá abajo, mire. Ajá. En esta hilada yo tendría que llevar U. Y una zona. Ah, son tres hiladas. Ajá. Y aquí no se ve una U. Puro block. Puro block, pues. Ajá. No, en todo lo que está del suelo para arriba. Puro block. Ajá. Tendría que amarrar ahorita con la que sigue. Uves. Uves y finalizar con Uves. Ajá. Porque no dejó ninguna cintura. Ahí donde va la ventana, ahí correspondería una U. Sí. Primero. Ajá. En la, en la, en la arriba de la, de donde está ya a esta altura, corresponde la otra para que la ventana quede en medio de dos Uves. Ajá. Para terminar con block. Pero mire ahí. Sí, porque como decimos, somos mujeres y en cualquier momento, pues, viene alguien y nos mete el dedo en la boca, no sabemos exactamente de construcción. Pero, como decimos, nosotros que estamos aquí ya un buen tiempo trabajando en lo que son construcciones, pues, nosotros ya nos damos cuenta. Sí. Sí, es cierto. Ajá. Y como le decimos, eh, ojalá y no, no siga pasando, pues, sí. Sí, es cierto. Exactamente, yo estoy dando, que les sirva como aprendizaje. Sí. Bueno, pues, entonces, el día de hoy quiero hacerle una entrega también que hizo doña Elsa. Ajá. Ahí, gracias a la familia Gómez Inglés, ella se comunicó conmigo y, pues, me dijo que le trajera un dinero para su casita. Ajá. Yo creo que este dinero se va a quedar en caja. Ajá. Ajá. No sé qué dice usted, verdad, pero, como decimos, la idea es de que se junte una bonita cantidad para darle otro levantón. Ajá. Para darle otro levantón, porque ya vimos los resultados e incluso usted se dio cuenta. Ajá. Y, pues, como decimos, en ese momento usted estaba pasando por una situación bastante difícil. Ajá. Y, pues, cuando usted nos dijo de que quería hacerlo por su cuenta, con su albañil, pues, no quisimos tampoco nosotros meter mano tampoco. Ajá. Lo que se dio cuenta de que nosotros veníamos a entregar el dinero. Usted nos llamaba, veníamos con los compañeros a entregarle el dinero. Sí, sí. Entonces, ella mandó esta cantidad de ochocientos noventa, mire, Dayana. Ahí está, ochocientos noventa. Ajá. Entonces, de aquí me dijo que sacara la cantidad de ciento quince quetzales para mi hija, de regalo de cumpleaños. Muchísima. Entonces, a doña Elsa le corresponden setecientos setenta y cinco, setecientos setenta y cinco le voy a hacer la entrega a usted. Gracias. Entonces, aquí está doña Elsa. Aquí hay uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, cincuenta, setenta y cinco. Miren, setecientos setenta y cinco iniciamos nuevamente a recaudar fondos para el proyecto de doña Elsa. Y como decimos, pues, aprovechemos de esa bendición de los suscriptores. Como muchas veces nos dicen, no se metan con ese dinero que no es de ustedes. Entonces, sabemos muy bien, no es de nosotros, pero nosotros, pues, nos damos cuenta, los suscriptores nos cuentan de lo difícil que es la situación allá. Como para nosotros derrochar el dinero acá, ¿verdad?, desperdiciarlo. Entonces, hay que cuidar eso también, ¿verdad? Sí. Gracias a Dios ahí, pues, todos hemos sido beneficiados a, gracias a Dios, al canal y, pues, también a los suscriptores que nos han mandado esa ayuda. Sí. Entonces, pues, que nos sirva de aprendizaje. Sí. Ajá. Algo que quisiera agregar, doña Elsa, ¿a quién dijo Carmen? La familia Gómez Inglés. La familia Gómez Inglés. A la familia Gómez Inglés, que Dios que las bendiga, que Dios se lo multiplique, va, porque es una buena, una ayuda que están mandando para hacer esta casita, va, que va a servir de, para muchos tiempos, dijo. Sí, una casa locura ahí. Sí, dura bastante. Gracias. Gracias a ellos y a Dios. Dios que los bendiga. Bueno, así es, pues, muchísimas gracias a esa familia, ¿verdad? De que hizo el aporte para poder seguir la casita de doña Elsa, que primeramente Dios, pues, se vaya de poquito en poquito, ¿verdad, doña Elsa? Sí, esperamos que Dios. Estamos sumando más personas para que el proyecto, pues, siga avanzando y para poder recaudar fondos, ya que sí, sí lo necesita. Ahorita que estuvo lloviendo, no se le mojó ahí a su casita, doña Elsa. Un día se estuvo ir mojando las cosas. Porque se ve que aquí es un gran orificio también y le azota al agua. Sí. Y fue como una semana que no paró de llover. Sí, estuvo dura el agua. ¿Entró agua? Se entra. Se mira bastante húmedo. Sí. ¿Cómo podemos tocar? Calero, sucio. Y aquí se ve. Sí, se mira la humedad. Sí, se entra el agua dentro, toda la agua. Le entra el agua, por eso tiene los bloques en las camas, para que no. No se le hubiera subido hasta arriba. El agua no le está. Sí. Y todavía tiene un par de bloques, ¿verdad? Sí, todavía. Sí, está. Porque si no, ya se le hubieran podrido las camas de madera, ¿verdad? Es una tabla que no iba para que pasara. Sí, para poder pasar. Porque si no se cae húmedo. Oye, se mira que hay puro lodo. Sí, ahí que ahorita como ya alumbró el sol, ya se está secando. Sí, pues. Sí, se mira bastante húmeda. Aquí ya tenemos días que no ha llovido y se mira toda la humedad, miren. Sí. Aquí está. Es su puente. ¿Así se mira adentro también? Puente. Es su puente. Sí, se mira bastante fuerte. Aquí no le voy a ver que está liso, eh. Sí, usted. Queríamos solita que hay sol. Aguante. Aguante. Si hay sol, no tiene solita. Gracias, gracias a Dios. Gracias a Dios que nos dio sol. Sí, gracias a Dios. Y gracias por los días de lluvia también. Es que se sintieron bien frescos. Qué rico se sentía. Nos mojamos, yo me anduve mojando dos días. Pero no se nos secaba la ropa. No se seca la ropa. Y él hasta enfermo terminó de la gala. Pobre santo. Dos días. Yo anduve enfermo casi una semana. Ah, de ver, ya se curó. Yo tengo más de 20 días de andar enfermo. Así es. No se me quita con el nado. Yo le doy más de 20 días con calentro. Es el desfriado que tiene Raúl. Pero no se inyectó. No, no me quise inyectar. Me dieron allá por parte del alcalde. Pero le dije yo que no me iba a inyectar. Solo las pastillas me tomó. ¿Por qué no se inyectó? Las pastillas no hacen nada. Bien. Tiene miedo de inyecciones. Solo quítame. Le da miedo las pastillas. Le da miedo. Solo por la pastilla. Es pura pastilla. Tapas en los ojos. Yo pura pastilla. Pero siempre voy a sentirte así. ¿Te has ido ya Elsa? Ay, no. Tamaña Elsa. Sí, así es. Y hasta ahí. Que le sigan bendiciendo. ¿Para terminar su casita? Sí, nosotros me anhelamos. De que este proyecto se pueda terminar. Claramente. Era un anhelo, un deseo de que tenía. Sí. En finado también. Y lo soñé bien. Sí. Antier lo soñé yo. Que se me aparentó. Luego andaba así jugando con mi niña más chiquita. Astri, vení, juguemos. Es que le dijo. Y yo solo los miraba. Que ellos andaban jugando. Y le dije yo. Mi hijo, le dije yo. Dale, gracias a Dios. Mi hijo, le dije yo. Sí, mamá. Me dijo. Gracias a Dios. Porque ¿de dónde te sacó Dios? Mira, mi hijo. Le dije yo. Así, ¿verdad? Yo platicaba con él. Sí, mamá. Cuando se aparentó un Pablo. Blanco, blanco. Y es que iba haciendo. Estaba un jardín. Estaba él, ¿verdad? En un jardín. Jugando con la niña. Y es que el pavo se iba a meter en una como verra así. Jaula. Pero de bloc. Sí. El pavo se iba a meter. Y viene mi hijo. Lo fue a agarrar. Y dijo. Le dijo a la niña. Vamos a agarrar el pavo. Y lo fueron a traer entre los dos. Y me lo vinieron a dejar. Y como que tenía un pedacito de pita. Y yo vengo. Sí. Vengo yo. Gracias a Dios. Lo quería agarrar. Lo agarré. Y lo iba a amarrar. Y ahí dijo. No, no lo voy a amarrar. Dije. Lo dejé suelto. Cuando yo quise verlo a él. Porque yo quería verlo en persona. Y ya no lo pude. Se me pareció. Ya no lo vi. No lo vi. No lo vi. Y me contenta de que yo pues el hijo va a estar en la cama riendo conmigo. Y no. Y yo le digo a él. Quieren que lo soñe. Le digo yo. Y me dice. Ustedes le gracias a Dios. Porque él está en otra vida mejor. Me dice hermano. Le día de estanza. Sí. Así me dijo. No llore. Me dijo. Pongaste contenta. Ya no tiene ninguna dolencia como ya estaba sufriendo. Ya no. Ya no está sufriendo. Estoy feliz también el otro hermano. Para nosotros como familia. Pues es bastante difícil. Nosotros en el proceso. Pues no entendemos todo eso. Pero pues cuando ellos están enfermos. Pues ellos pasan bastantes. Dificultades que en las cuales a veces ni siquiera nos cuentan por pena. Ah, no sé. Sí. No sé. No sé. No sé. No sé. ¡Gracias!